Con ollas, baldes y cualquier recipiente que permitiera almacenar el vital líquido, así corrían hacia los carrotanques de los organismos de socorro los habitantes de los barrios El Pablón y Colorados para abastecerse de agua debido a los cortes originados por los trabajos que harán tal acueducto Bucaramanga durante todo el fin de semana. Hoy llevo siete viajes con este, suministrándole agua a toda la gente de aquí en la parte alta del Pablón y en la parte baja. Ellos están ayudando, sí, están subiendo cada ratico con agua. Gracias a ellos nos están colaborando el día de hoy y les damos las gracias. Ya se está acabando el agua tantico y tocó buscar un poquito más. La empresa la acueducto ha manifestado que los cortes del servicio en el centro, occidente y norte de Bucaramanga y que irán hasta mañana lunes en la noche son para mejorar la impulsión del bombeo en estos sectores. Cada rato queda esto sin agua, sufrimos mucho por ese servicio. En nuestra casa se da muy constante el agua y es muy poco lo que llega. Muy tenaz, la verdad muy tenaz porque aquí vivimos sin agua y eso para uno asiarse y para uno cocinar no da basto. Estamos acá en escasez de agua para todo, para el baño, para los animales, para todo. Se espera que con los trabajos mejore el suministro de agua para esta población del norte de Bucaramanga, que en repetidas ocasiones ha manifestado su inconformidad por la falta del vital líquido. Gracias. Gracias.